El acertijo dice, piensa un número. Ya aquí hay gente que se quedaría colgada, ¿vale? No voy a decir quién, pero vamos. Piensa un número. Multiplícalo por 3. Vamos a ver dónde está el truco. Suma 5 al resultado. Amigo, en estas cosas no me engañen. Resta el doble del número inicial. Inicial. A ese resultado. Y resta de nuevo. El número inicial al resultado. ¿Por qué el número siempre es 1? Da igual el número inicial que sea, ¿vale? Lo voy a llamarle x. Multiplícalo por 3. 3x. Suma 5 al resultado. 3x más 5. Resta el doble del número inicial a ese resultado. El doble del número inicial sería... menos 2x. Menos 2x. ¿Sí o no? Sí. Y resta de nuevo el número inicial al resultado. Aquí más liado ya. No, no. Porque tiene que dar 1 siempre. Y no da 1. Da 5. Se piensa un número. Multiplícalo por 3. Suma el resultado 5. Resta el doble del número inicial al resultado. Ah, que me salta un paso. Resta 4 a ese resultado. Resta el doble. Resta 4 a ese resultado. No, 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 no. No, no, no. Pero si resto 4, me queda 3x más 5 menos 2x menos 4. Eso cuánto es siempre? 1. Da igual lo que valga x. Espérate. Y resta de nuevo el número inicial. 3x menos 3x es 0. Y queda 5 menos 4 es 1. Te engañan. Te engañan. Diciéndote que multiplícalo por 3. Pero es que cuando le resta el doble del número inicial. Le resta el número inicial. Esto ya es 0. Y no influye para nada el número inicial que tú hayas pensado que es la x. Porque la x no aparece. Y lo único que hace es sumarle 5 y restarle 4. Y eso siempre te va a dar 1. Pero desordenan las operaciones y parece que estás haciendo algo interesante. Testería. Sí, un acertijo pero tiene un...